Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui-taqui, taqui-taqui, whoop-a. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Es muy lindo. ¿Ves los triángulos? Oh my God, what a beautiful place. Hey, you're sweet, sweet, lovin', lovin', lovin' me. Keep me coming, coming, hey, you're sweet, sweet, lovin', lovin' me. Oh my God, what a beautiful place. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un fotógrafo aquí? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!